Hola botineros, ¿cómo están? En la previa del partido con Defensa y Justicia, Pedro Troglio hizo fuertes declaraciones. Parece que para mañana estamos liquidados, que nos presentamos por obligación. Nunca se me cruzó por la cabeza irme. Las críticas de los que no vienen todos los días acá a Estancia Chica me chupan un huevo, aseguro. En Independiente no concentran ni Silvio Romero ni Martín Benítez, pensando en el clásico con Racing de la próxima fecha después del encuentro con San Martín de San Juan. La posible formación es Campaña, Bustos, Franco, Burdizo y Silva, Pérez, Domingo, Verón, Gaivor o Hernández y Domínguez y arriba Molina. José Mauriño fue comentarista del partido de Racing para un servicio de streaming europeo y en el entretiempo llenó de elogios al equipo de Caudet. Racing es un equipo tácticamente fluido, parecía un equipo europeo en su modo de ocupar el campo. Marcelo Díaz juega en pantuflas, es un jugador fundamental en la organización de Racing, proyecta bien los laterales, tiene un buen juego interior y es un equipo con mucha calidad táctica. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, dijo que le gustaría contar con Ricardo Centurión. Si me lo ofrecieran, ¿cómo no lo voy a querer yo como dirigente? Pero eso habría que hablarlo con el cuerpo técnico, sostuvo. Y sobre el partido con Boca dijo, si me decís que empatamos en la bombonera, yo te lo firmo ya. Según confirmó el presidente Sebastián Piñera, Chile pidió sumarse a la candidatura del Mundial 2030 y de esta manera se reflotó la posibilidad de realizarlo en estas tierras. Ahora se elevará un pedido a la FIFA para que Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile sean candidatas a sedes del evento de manera conjunta. Tras el partido con Rosario Central, Marcelo Gallardo también elogió a Robert Rojas. Vino a jugar con una seguridad y confianza como si estuviera jugándose mucho tiempo con nosotros. Eso es bueno. Y también defendió a Javier Pinola. Cuando tenés la conciencia tranquila y te brindaste al club, fuiste profesional y no le robaste a nadie, los servidos no tienen por qué perjudicarte. Vino a jugar a una institución como la nuestra con la personalidad que tiene y a crecer, afirmó. Darío Benedetto confirmó que lo están siguiendo desde la selección argentina. Ojalá pueda jugar la Copa América. Uno espera con ansias la citación. Me llamaron y me dijeron que me estaban siguiendo, dijo en Radio Mitre. Gustavo Alfaro confirmó en conferencia que el único cambio que tendrá Boca será el ingreso de Manuel Más por Junior Alonso. Así, Carlos Tevez seguirá en el banco. Tevez y Zárate pueden jugar juntos, pero deberían jugar con un 9, no uno de ellos oficiando de 9. Ellos no tienen posiciones fijas, no son posicionales, declaró. En cuanto al juego del CNS, asumió. El equipo debe jugar más, tener más posesión, más agresividad y más complementación. Eso es lo que estamos buscando. A Nathan sí lo tengo en la lista de concentrados. Más allá de que todavía no sé si lo voy a llevar al banco o no lo voy a llevar al banco, vamos a terminar de evaluar con el doctor mañana. Por último, se refirió a Darío Benedetto. Con Scaloni hablamos de Darío. Para la mitad de la cancha de Argentina y pensando en Messi, necesita un 9 que se asocie con el juego del equipo. Benedetto puede pivotear y tirar pases en tres cuartos de cancha, que es muy difícil eso para un 9. Entonces, cómo formará Boca Antelanus, Andrada, Bufarín y Lisandro López, Izquierdos y más, Marconi Campuzano, Almendra, Zárate Pabón y Darío Benedetto. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.